Bien amigos y volvemos con mucho más de idioma de deporte por aquí por Atel Americana de Televisión. Son 30 minutos para ti dedicados a repasar las diferentes disciplinas deportivas y luego de este fin de semana que hablábamos del béisbol profesional venezolano no podemos dejar de lado un evento bien pero bien importante en nuestro país como lo es el tramo final de lo que es el torneo Apertura 2011 donde en el día de ayer el elenco del Caracas y el Club Deportivo Lara se medían en el Metropolitano de Cabudare con una gran pero gran masiva asistencia por parte del público barquisimetano a quien celebramos su cívico comportamiento. Sin duda alguna esto es ejemplo para los demás equipos en nuestra liga y por supuesto para todas las fanaticadas. Lo cierto es que esperábamos un monumental acontecimiento en torno a la definición en el fútbol profesional venezolano. No fue así, a la postre no se hicieron daño tanto ni los rojos del Ávila como el elenco dirigido por el profesor Eduardo Saragón. Un 0 a 0 que dejó un sabor de boca, pudiéramos decir un poco agrio porque esperábamos goles, esperábamos definitivamente lo que sería la definición en tiempo real de lo que sería el torneo Apertura. Un juego un tanto lento, imagínate, ninguno de los dos equipos ha querido arriesgar y no ha querido entregar el campeonato y pues este es el resultado, este pacto entre el Caracas y el Lara. Sí, definitivamente que lo que será la recta final de la temporada o del torneo Apertura 2011 va a estar que arde. Se quedan dos jornadas apenas para finalizar lo que será el torneo Apertura y por supuesto vamos a estar bien pendientes de lo que pueda suceder. De igual manera hay que hablar en otros resultados del fútbol profesional venezolano que el Zulia Fútbol Club, haciendo valer la localía de nuevo, se impuso en esta oportunidad 2 por 0 al elenco del Yanacu Llanos en el Pachencho Romero de la ciudad de Maracaibo. Edgar Rito y Roberto Carlos Bolívar anotaron por el elenco dirigido por el profesor Álex García que de esta manera consolida una nueva victoria en lo que ha sido sin duda alguna su mejor torneo Apertura, inclusive su mejor actuación en la primera división desde que subiera a lo que es la máxima categoría de nuestro balompié. En el resto de la jornada del fútbol venezolano en el día de ayer, domingo 27 de noviembre del 2011, tenemos que el Vigía perdió ante Trujillanos 2 por 0. Tucanes se impuso 5 goles a 1. Es tridente, goleada. Sí, señor. Y muy bien por Tucanes, que bueno que... Saliendo del foso, inclusive. Saliendo del foso y bueno, ya se están viendo resultados positivos. La gente de Tucanes, la barra de Tucanes que viaja con ellos por todo el país, imagínate. Correcto. Desde el estado de Bolívar, perdón, desde... Amazonas. Desde el estado de Amazonas. Así es, sin duda alguna. Seguro que sí. También vamos a repasar en torno a lo que fueron los demás encuentros en nuestro fútbol venezolano. Y tenemos que el Petare empató ante Llaneros en Caracas. El Táchira cayó ante el Deportivo Anzuate en uno de los buenos encuentros que dejó esta jornada 2 por 0. De igual manera, el Zamora terminó siendo derrotado ante el Mineros 2 por 1. Nos vamos a ir a Europa. Vamos específicamente a España porque el día sábado el Real Madrid conseguía una victoria bien, pero bien importante en el derbi capitalino imponiéndose 4 por 1 ante el elenco del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid anotaría por intermedio de Adrián en las primeras de cambio silenciando lo que fue el Santiago Bernabéu. Pero luego, la magia de Cristiano Ronaldo, de Ángel Di María, del Pipa Higuaín y compañía le dio una nueva victoria al elenco de José Mourinho. Esta victoria hubiera pasado por abajo de la mesa si el FC Barcelona no hubiera perdido. Sí, señores. Primera derrota de la temporada para el cuadro dirigido por Pep Guardiola. 1 por 0 caía precisamente ante un equipo de la capital española de Madrid como lo es el Getafe. Gol 1 por 0. Y de esta manera, el elenco de Guardiola conoce lo que es su primera derrota en la presente temporada. ¿Tú crees, Edwin, que ya el Madrid está recuperando su línea de triunfos? Bueno, definitivamente que queda muchísimo torneo por delante, pero este resultado al menos para lo que será el torneo de invierno, recordando que el campeón de invierno se le da a aquel que llega de primero antes de finalizar el presente año. Yo creo que el Madrid no debería tener rivales para obtener este campeonato, este campeonato simbólico, ya que inclusive el próximo 10 de diciembre se enfrentarán en lo que será el primer clásico en el Bernabéu y no le daría hipotéticamente los puntos para sobrepasar el Barcelona al equipo merengue. Son seis puntos de diferencia. Sí, señor. Cuesta arriba para el Barcelona. Efectivamente. También ayer en más resultados en el fútbol español, hay que destacar que el Betis cayó ante la Real Sociedad 3 por 2, el Levante, Golios 4 por 0 al Sporting de Gijón. El Mallorca le ganó 2 por 1 al Racing de Santander. Finalmente, el Osasuna 2 por 1 al Español. El Granada, la sorpresa, le ganó al Athletic Club de Bilbao 1 por 0. Y el Sevilla, con gol de Álvaro Negredo, superó 1 por 0 al elenco del Zaragoza. Hoy estará Salomón Rondón con el elenco del Málaga enfrentando al Villarreal. Sí, la clasificación quedaría entonces de la siguiente manera. El Real Madrid con 34 puntos en el primer lugar, seguido el Barcelona con 28 puntos, muy cerca el Valencia con 27, seguido el Levante, el Sevilla, la Real Sociedad, el Sporting, el Zaragoza y el Racing cerrando la tabla de clasificación. Así es, vamos a Italia rápidamente en el calcio italiano. El sábado, la Juventus sigue más líder que nunca, pero viene bien de cerca. Un Milan que viene roncándole en la cueva, como dirían por allí, ya que el equipo juventino, el equipo de la vequia señora, haciendo valer su localía en el nuevo Juventus Stadium, superó 1 por 0 al Alasio y se mantiene líder con 25 puntos en este momento en el calcio italiano. El Milan, por su parte, con un doblete de Ibrahimovic, incluyendo una jugada magistral y un golazo a la perfección, como solo el sueco lo sabe hacer, superó 4 por 0, nada más y nada menos que al elenco del Chievo Verona, para de esta manera colocarse con 24 puntos. La Juventus es líder en este momento, tiene 25, el Udinese 24, al igual que el Milan y la Lazio, que tiene 22 puntos en este momento. Alberto, ¿qué te parece? Sí, están seguidos por el Roma, la Bolonia, el Nóvara, el Cesena y el Lecce. El Lecce, muy bien, muy bueno su italiano, por cierto. Vamos a finalizar la ronda del fútbol, hablando de la Premiership inglesa, porque en la Liga Premier, el Manchester City pactó a uno con el Liverpool en el encuentro más atractivo de la jornada y sigue líder, a pesar de que pierde distancias. En cuanto a la tabla se refiere, a los puntos se refiere, hay que destacar que el domingo también el Swansea City empató ante el Aston Villa, de igual manera el Blackburn Rovers perdió 3 por 0 ante el Stoke, en otros resultados el Chelsea ganó 3 por 0 al Wolverhampton, el Manchester United empató a uno con el Newcastle, no aprovechó el empate del equipo de los Citizens para de esta manera perder terreno en torno, se refiere a lo que es el liderato en la Premiership. El Norwich City se impuso ante el Queen's Park Rangers 2 por 1. Así es. El Wigan Athletic 2 por 1 ante el Sunderland, el Tottenham 3 por 1 ante el West Bromwich y el Arsenal empató a un gol con el Fulham. Efectivamente, esto en cuanto al fútbol se refiere. Mis amigos, vamos a hacer una pausa, pero antes, como siempre tenemos nuestra acostumbrada frase del día, para todos ustedes la vamos a ver en pantalla a continuación, cuando nuestro productor así lo decide y dice así, el béisbol es como el juego de póker, nadie quiere irse cuando estás perdiendo, nadie quiere que te vayas cuando estás ganando. Esto lo dijo Jackie Robinson, Alex Rodríguez, Barry Bond o Pete Rose, bueno, cuatro peloteros, sin duda alguna, ellos sí saben de lo que estaban hablando. Nosotros por lo pronto vamos a hacer una nueva pausa y ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte por aquí, por Atel Americana de Televisión. Ya volvemos. 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 Gracias.